que también les saluda el popular uso carruso gracias a dios y segundo a ustedes gracias a ustedes a la fanaticada que siempre han creído en mí ya soy youtube a aquellas personas que han creído y han estado pendientes de todo lo que hago de todo mi trabajo esta es la recompensa del buen trabajo gracias a mi fanaticada y fanaticada que yo quiero tanto y a los que no me quieren también los quiero porque para mí todo el mundo es igual pero gracias a mi gente gracias por brindarme este apoyo hace youtube youtube yo nunca pensé pero le di primero gracias a dios que por mi esfuerzo y creación llegué hasta llegar los cientos y pico mil de suscriptores y aquí este regalo más grande que me ha dado dios la vida en especial que gracias a ustedes tengo este pequeño detalle youtube ya sabes gracias a mi gente y fanaticada ya sabe que de ahora en adelante las cosas van a ser mejor y voy a hacer todo mi empeño todo lo mejor de mí para hacer cosas buenas desde hoy en adelante van a ver lo diferente las cosas buenas que va a hacer el uso a mi fanaticada a los fans gracias para todo que dios los bendiga y sigan sigan apoyándome